La política de presión A terceros países Fundamentalmente Los principales países de tránsito Que se han visto obligados Prácticamente a tomar medidas Que afectan A los migrantes cubanos Como pueden ser Esto que incluye Las visas de tránsito Que varios países Han impuesto a los ciudadanos cubanos Ocasiones acarrea Gastos adicionales a esas personas Que tienen que Comprar a veces boletos Antes de hacer las solicitudes de visas A esos países de tránsito Sin tener garantía De que se le otoren estas visas Una parte de La manera que se muestran Estas presiones en Estados Unidos En estos países de tránsito Es que se ha reducido Incluso el número de otorgamiento De visas a ciudadanos cubanos Como parte de esas presiones Por lo tanto Es algo que Agrede de alguna manera Afecta directamente Tanto a los que Tienen el deseo De emigrar Lo cual es algo legítimo Algo natural Es un proceso natural Que tienen la intención De emigrar Como aquellos que Simplemente quieren visitar Incluso Países que no son Los de Estados Unidos O sea Estos países de tránsito Estos terceros países Tienen limitaciones Y tienen limitaciones Para hacer Esto es muy disfactorio El factor económico Definitivamente Tiene un impacto importante Pero realmente Las causas son disímiles Están las redes sociales Que las redes sociales Entendidas no como Estas redes digitales Sino La comunicación Que se establece Entre personas En Cuba Con personas Residentes En el exterior Familiares Residentes En el exterior Esa es una causa También importante De que muchas personas Simplemente quieren Unirse En otra parte Fuera de Cuba Para establecer Esa relación Familiar Y Pero definitivamente El factor económico Es uno de los De los componentes Importantes Pero que estas personas Hacen Este Vamos a decir Que las características De la migración cubana Cada vez Parecen más A las características De este fenómeno A nivel mundial Es una Tendencia Que se Demarcava El componente De circularidad ¿A qué llamamos Esta circularidad? ¿A qué le llamamos Este fenómeno De la circularidad Es a que las personas Viajan Y como parte De la política Migratoria Establecida En el país Pueden regresar A Cuba Antes de los 24 meses Sin perder Su residencia Permanente En el país O sea Tienen la posibilidad Incluso De tener residencia Temporal o permanente En el exterior Pero a la vez Mantener Al mismo tiempo Mantener Esta residencia En Cuba Por lo tanto Y eso es algo Que está incrementándose Es algo Que va a ser Cada vez Un proceso De mayor Envergadura Porque las personas Sí Tienen quizás El deseo La intención De migrar De establecer Temporalmente O definitivamente Su vida En otras partes Del mundo Pero a la vez Desean Y mantienen Y digo Que es la gran mayoría De los cubanos Que desean Mantener Este vínculo Con el país Y se mantienen En estos viajes Que la política Migratoria cubana También facilita Ese flujo De viajeros Tanto Hacia el exterior Como Hacia Cuba Mantienen Esa Esa Vinculación Mantienen Esa relación Tanto Con sus familiares Como Con el país Incluso Con las instituciones Cubanas Desde el diálogo Del 78 Nuestro comandante Y líder De la revolución Tuvo Esa grandiosa Idea De establecer Este canal De comunicación Y que cada vez Va siendo Más fluida Más orgánica Más parecida A nuestro tiempo La política Migratoria cubana Se ha estado Actualizando En función De facilitar Esta relación Por supuesto De fortalecer Esta relación Y que va a seguir De manera Indetenible Que va a ser Irreversible Entre Cuba Y sus nacionales En el exterior Y como parte De esa relación Se han tomado Visibles medidas De carácter Migratorio Como parte De esa actualización De la política Migratoria Del país Por supuesto Se ha avanzado Se ha evolucionado Mucho Aún quedan Lógicamente Aún quedan Temas pendientes No existe El tabú En el diálogo En el intercambio Que pueda tener El país Con sus nacionales En estos momentos Cada vez que Un dirigente Del país Viaja al exterior De manera oficial Como parte De una delegación Oficial Sostiene encuentros Con los cubanos Residentes O una representación Por supuesto De cubanos Residentes En estos países Pero sin duda Algunas Como decía Todavía quedan Temas por resolver Y nosotros Estamos abiertos A ese intercambio Por estos temas Y uno de los temas Que más Llama la atención Precisamente Es el tema De la validez Y el costo Del pasaporte Sabemos Que es un tema Pendiente Sabemos Que es un tema De gran interés Para la mayoría De los cubanos Residentes Del exterior Como también Para sus familiares En Cuba Y sabemos Que una vez Que se solucione Esto Va a tener Una repercusión Un impacto Importante En el fortalecimiento De los vínculos Con los cubanos En ese acertamiento De Cuba Con sus nacionales Pero como decía No hay temas Sabudes Es un tema Que por supuesto Debe Estar siendo Crete de análisis Y que Por supuesto Está En la mesa De discusión En el debate Constantemente Y que De alguna manera Va a ayudar A que esta relación Por supuesto Que sea mucho más Fluida Mucho más Sertana